continuamos con el otro curso no sé si está por ahí nuestro siguiente expositor Francisco, creo que sí aquí está hola, ¿qué tal? hola, hola, es todo tuyo gracias, hola a todas y a todos nuevamente entonces vamos a a retomar la clase nada más avísenme si ya pueden ver mi pantalla se ve perfecto excelente, entonces de nuevo, ya saben que cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento, simplemente abran su micrófono y me preguntan si hemos quedado en que queríamos encontrar cuál era la métrica que describe al universo dado que queremos basados digamos en una teoría de gravedad en este caso de relativa general la cual ofrece una descripción geométrica esta interacción fundamental de la naturaleza si queremos nosotros tratar de entender la dinámica del universo y su contenido en esta prescripción moderna de la gravedad entonces la pregunta de fondo es qué forma tiene que tener la métrica del espacio-tiempo del universo a grandes escalas de tal forma que me describa su evolución entonces hablamos del principio cosmológico de la homogeneidad y la esiotropía son simetrías transnacionales y rotacionales en las coordenadas espaciales y que gracias a el avance en el desarrollo tecnológico y construcciones de grandes telescopios y satélites pues realmente ya hay a la disposición datos reales de diversas observaciones que han permitido mapear millones y millones de galaxias hasta cierta distancia ¿verdad? y eso nos ha permitido ver que realmente la suposición del principio cosmológico pues no es del todo descabellado ¿verdad? considerarlo vemos que en promedio realmente la distribución estadística de la materia en el universo a grandes escalas parece ser apropiada describirla con la métrica de con la métrica que nos lleva a expoliar el resultado asumiendo detrás el principio cosmológico y entonces lo que queremos es tomar ese principio como base para entonces tratar de dar con esa métrica que me va a describir el espacio-tiempo del universo a gran escala entonces en lo que quedamos ayer era que bueno vamos a considerar la simetría esférica ¿verdad? porque la simetría esférica ya contiene el hecho de que de que bajo rotaciones debería ser invariante las observaciones que yo haga en este caso pues estaría interesado en que no importa la dirección en la que yo mire a grandes escalas siempre voy a ver en promedio la misma distribución de materia y es lo que está un poco de manera esquemática acá estamos nosotros en la tierra observamos a muy grandes escalas del orden de cientos de megaparces hacia arriba o en adelante y ahí vamos a ver que las variaciones las posibles variaciones en el contenido de materia con respecto al promedio ¿verdad? va a ser muy pequeño realmente entonces esas muy pequeñas y nomogeneidades que puede haber realmente son despreciables con respecto a cómo está en promedio globalmente distribuida la materia entonces vamos a a como lógico encriptado en esta simetría esférica cabe destacar que obviamente bueno no es obvio porque no lo mencioné ayer pero mi idea con el curso es que así hayan personas que no hayan visto Relatividad General todas estas nociones geométricas que están aprendiendo en sus cursos pues las verán en estos cursos y las profundizarán pues más adelante mi idea es como que alguien que a lo mejor no haya visto Relatividad General ni nada aún pueda seguirme en la discusión de las cosas geométricas que van surgiendo lo digo por lo siguiente porque estrictamente hablando uno en el contexto de geométrico verdad uno puede probar que la métrica esta que vamos a encontrar nosotros realmente se encuentra de manera más rigurosa probando como un espacio de tiempo máximamente simétrico con vectores de killing etcétera o sea ya en un lenguaje más formal por supuesto como lo verían en un curso de Relatividad General pero yo no quiero que la idea se vaya para los que a lo mejor no estén familiarizados aún con las nociones geométricas entonces la derivación que voy a hacer va a ser muy pictórica digamos pero al menos va a resaltar el hecho de que estamos considerando el principio cosmológico y la simetría esférica nos va a permitir de hecho vamos a tener que generalizar un poco esa geometría pero es el que me va a permitir al final de cuentas llegar a esta métrica que como les digo obviamente dentro de un contexto de un curso donde se consideren los aspectos geométricos más en forma pues lo van a ser obviamente también más riguroso entonces bien entonces bueno vamos a considerar la superficie bidimensional de una esfera por ahora ok vamos a estar queriendo ver como es el elemento de línea sobre una superficie esférica verdad el elemento de línea recuerden que por ejemplo si estamos en un plano cartesiano xy el elemento de línea infinitesimal que se suele anotar con la letra s verdad de s cuadrado en ese caso estaría dado por cuánto me desplazo en x el diferencial de x o de y o si estoy en ese plano pero en coordenadas polares pues mi variable serán dr y de teta entonces mis diferenciales mis incrementos en el elemento de línea como me voy moviendo serán medidos por dr y r de teta que sería el arco de circunferencia ventesimal lo que quiero hacer es algo análogo pero sobre la superficie de una esfera por ahora la superficie de esta esfera pues esa esfera tendrá cierto radio a ok ese radio va a ser importante más adelante ese radio a y bueno ese punto sobre la superficie de la esfera va a estar caracterizado por cierto ángulo teta cierto ángulo phi y entonces yo lo que quiero escribir es el elemento de línea sobre esa superficie esférica es decir quiero ver así como en el plano cartesiano de nuevo para moverme a un punto sobre el plano cartesiano veo cuánto me desplazo en x y cuánto me desplazo en y bueno acá quiero saber en términos de esas dos coordenadas angulares teta y phi cuánto me tengo que desplazar en teta y cuánto me tengo que desplazar en phi para llegar a ese punto entonces este reprima es la distancia que hay del eje z al punto en cuestión ok entonces el seno de teta de este ángulo que está acá pues va a ser reprima sobre a verdad sobre hipotenusa y de ahí podemos escribir entonces ese ángulo teta en términos de esas dos cantidades el arcoseno de reprima entre a el arco de circunferencia del ángulo teta verdad que es este que está acá va a ser a por ese ángulo precisamente es la definición de arco de circunferencia y ya yo sé quién es teta en términos de los parámetros de esto de reprima y antes es lo que hago sustituir en esta expresión y ahora me voy ahora con el caso de phi el arco de circunferencia phi pues va a ser el ángulo que abre que es phi por el radio asociado a ese ángulo que es r de manera que el diferencial de arco de circunferencia para el ángulo phi pues va a ser de reprima phi más r de phi simplemente tomar la la diferenciación de este producto de manera que para un radio fijo o sea para un r prima dado este término pues va a ser cero y nada más me voy a quedar con que el cambio en phi va a estar dado por r prima de phi hasta ahora pues todo ha sido muy explícito de cualquier manera si hay alguna duda o algo por favor díganme si si hay preguntas ok si no continuamos entonces ahora para un phi dado tenemos que el diferencial de arco de circunferencia con respecto al ángulo teta pues usamos el argumento de la derivada interna la parcial de arco de circunferencia con respecto a la r prima diferencial de reprima y yo puedo hacer esta derivada yo sé quién es el arco yo sé quién es ese teta verdad era el que estaba en términos del arco seno de reprima sobre a entonces tengo que derivar eso y eso entonces me va a dar cuál es el diferencial de arco de circunferencia en la dirección teta ya tengo el de la dirección phi ya tengo el de la dirección teta de manera que el elemento de línea entonces para la superficie esférica pues será ds teta cuadrado más ds fi cuadrado que explícitamente escribo acá las expresiones a las que llegamos el ds teta cuadrado es este el cuadrado por eso la raíz ya no aparece y el ds fi cuadrado que era el r' de fi aquí está r' cuadrado de fi cuadrado entonces ya tengo el elemento de línea verdad de una superficie bidimensional ustedes se podrán preguntando bueno pero para qué quiero un elemento de línea si me dijiste que queríamos la métrica bueno es que el punto va a estar en que al final de cuentas la métrica es lo que me va a permitir a mí medir distancias en el espacio-tiempo así como cuando ustedes hacen el producto punto entre los dos vectores para encontrar la distancia entre dos puntos en pleno cartesianos por ejemplo ese producto entre los vectores en realidad está mediado por una métrica que en este caso es la matriz identidad si tienes un vector la matriz identidad y el otro vector el vector vamos a pensar en 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 tres dimensiones r3 entonces tengo el vector verdad fila la matriz identidad y el vector columna y hacer el producto punto entre los vectores para ver la distancia es realmente se involucra tener una una matriz que codifica la geometría del espacio-tiempo en este caso el elemento de línea como les dije al principio para el plano cartesiano de ese cuadrado es de x cuadrado más de y cuadrado y ese es producto punto de x de y punto de x de y verdad y ese producto punto está mediado como les estoy diciendo por esta métrica que en este caso sería la métrica euclidia en dos dimensiones la matriz identidad uno uno en este caso cuando descubramos el elemento de línea que queremos al que queremos llegar va a estar detrás encriptada cuál es la métrica que codifica o que encripta el principio cosmológico y por lo tanto nos va a dar la manera en la que uno va a poder entonces medir distancias en el universo a grandes escalas esto nada más para contextualizar todo por si por si no me seguían en lo que es todo el elemento de línea y métrica es por eso obviamente más adelante seguiremos hablando al respecto entonces bien vamos antes de avanzar porque esto es un elemento de línea en dos dimensiones ya sabemos que tenemos que dar una descripción de una estructura cuadridimensional antes de avanzar aumentar la dimensionalidad vamos a introducir una cantidad geométrica importantísima porque va a permitirnos generalizar la geometría que estemos considerando esta cantidad es la curvatura gaussiana recuerdan la A que les mostré antes que tiene que ver con el radio de esa esfera pues bueno la curvatura gaussiana es una cantidad que se relaciona como el inverso del cuadrado de ese radio puede ser positivo puede ser negativo entonces el signo de la curvatura va a determinar qué tipo de geometría estamos trabajando si es una geometría cerrada que sería con signo positivo si es una geometría abierta que es con signo negativo o si la curvatura gaussiana es cero eso quiere decir que estaremos entonces pues si es una cantidad que me indica cómo es la curvatura de la geometría que estoy considerando pues si la curvatura es cero quiere decir que estamos en el espacio plano estamos en una geometría plana dense cuenta que si a tiende a infinito por ejemplo ese sería el caso imagínense una esfera es como cuando están en el curso de electromagnetismo con frente de ondas esféricos en el límite en el que ya pasó mucho tiempo pues esos frentes de ondas las soluciones formales a las ecuaciones para ese frente de onda ya se pueden aproximar realmente a ondas planas porque obviamente ya la superficie esférica ya se ha agrandado lo suficiente como para que la curvatura de ese frente de onda sea despreciable es uno de los límites que uno considera aquí ocurriría algo similar ok en ese límite o sea además de introducir la curvatura gaussiana vamos a de una vez también definir una coordenada r que va a ser el cociente de reprima entre a recuerden que reprima era el parámetro que iba del eje z al punto sobre la esfera y a era el radio de la esfera entonces vamos a definir esa cantidad de manera que ahora nuestros dr primas van a quedar en términos de ese nuevo esa nueva variable dr y entonces mi elemento de línea que originalmente está dado por esta expresión cuando hago los cambios correspondientes a la nueva variable introduzco la curvatura gaussiana me queda de esta forma que está acá ok y ahora voy a hacer una cosa más nada más para considerar una versión normalizada de esa curvatura gaussiana voy a decir que el producto este de de k mayúscula por a cuadrado va a estar dado por esta k minúscula que entonces va a ser más 1 0 o menos 1 dependiendo cual sea el caso de la geometría que estemos considerando de manera que mi elemento de línea bidimensional está ahora generalizado de esta manera si yo pongo k igual 1 acá pues estaré en el caso con el que partí que era la geometría como la esfera si pongo k igual menos 1 entonces estaré hablando de una geometría abierta y si pongo k igual 0 estaría entonces hablando de una geometría plana entonces de esa manera esta constante k ya dependiendo de cuánto sea su valor si más 1 0 menos 1 yo estaría hablando de estoy viendo un elemento de línea y por lo tanto la manera de medir distancia sobre una superficie bidimensional que puede ser cerrada como una esfera puede ser abierta como una silla de esta de montar ¿verdad? caballos o como una de estas papas Pringles que son así como onduladas en una dirección y en la onduladas también hacia abajo en la otra dirección o planas si es el caso que es k igual 0 de hecho les voy a dejar un ejercicio nada más para que se familiaricen un poco con esta manera de describir un espacio bidimensional ustedes pueden verificar que cuando k es igual 0 que debería ser pues el espacio plano ¿verdad? de acuerdo a lo que les estoy diciendo ese elemento de línea que les mostré antes este si ustedes ponen k igual 0 ustedes deberían poder recuperar pues el elemento de línea del espacio euclidio en coordenadas polares es decir si ustedes hacen k igual 0 y colocan las variables correspondientes ¿verdad? esta a que era el radio ven en que se traduce en este caso ¿verdad? bidimensional esa reprima que estaba antes en la coordenada z ver en que caso se reduce en este caso particular de k igual 0 y a lo que deberían de llegar es al elemento de línea euclidio ¿verdad? pero no cartesiano sino en coordenadas polares es decir deberían llegar a que el elemento de línea es algo que va como un dr cuadrado más r cuadrado de teta cuadrado no sé sería en coordenadas polares entonces traten de hacerlo y bueno cualquier cosa por supuesto me pueden consultar entonces ya tenemos cómo sería el elemento de línea ¿verdad? en una superficie bidimensional pero bueno tenemos que aumentar la dimensionalidad que estamos considerando ¿verdad? en este caso teníamos las variables iniciales en coordenadas esféricas theta y phi y las mapeamos a nuevas coordenadas r bueno r fue la que introdujimos nuevo ¿verdad? y phi se quedó ahora para el caso de tres dimensiones no voy a hacer otra vez el mismo ejemplo porque es exactamente lo mismo simplemente vamos a tener ahora tres coordenadas angulares ¿verdad? que me van a parametrizar un punto sobre una superficie tridimensional ahora ¿ok? y entonces hago un mapeo análogo al que hice en dos dimensiones donde ahora el alfa esa coordenada alfa la sustituyo por la coordenada esta r y los otros dos ángulos quedan iguales ¿no? los ángulos de la esfera teta y phi de hecho esos dos ángulos son los que normalmente describen el ángulo sólido de abertura en coordenadas esféricas de manera que directamente les presento cómo sería el elemento de línea ahora en tres dimensiones el elemento de línea de nuevo tiene este término que lo tenía el caso bidimensional ¿sí? y este término que tiene que ver con el ángulo sólido que les estoy hablando este de omega mayúscula cuadrado precisamente es el elemento de línea atribuido a la parte nada más angular ¿no? que es debido al cómo me muevo en la coordenada teta y cómo me muevo en la coordenada phi entonces ya aquí estamos hablando de un elemento de línea en tres dimensiones que ya está aquí se los muestro aquí en este cuadro verde ¿no? tenemos el radio ¿verdad? lo que asociamos con el radio ¿verdad? al cuadrado y multiplicando cada uno de estos términos de nuevo esto es para tres geometrías diferentes dependiendo de cuál sea el valor de K y eso va a ser muy importante porque al final del día cuando estemos en el contexto ya cosmológico pues esa K me va a hablar de cómo es nuestro universo al menos el universo observable como les decía antes ¿no? al menos hasta donde tenemos la capacidad de ver las cosas que están causalmente conectadas con nosotros va a ser plano va a ser abierto va a ser cerrado cómo va a ser la geometría espacial del universo muy bien entonces ya que tenemos nuestro elemento de línea en tres dimensiones falta aumentar nuevamente la dimensionalidad en particular aquí estamos hablando de tres coordenadas espaciales hay que incluir la coordenada temporal y bueno eso es directo porque ya heredamos digamos nuestro conocimiento de relatividad especial donde ya tenemos nuestro nuestras construcciones de cuadrivectores etcétera y sabemos que el elemento de línea es tiene que ver con la coordenada temporal y tres espaciales dependiendo de la notación ¿verdad? normalmente puede encontrarse que pone primero el tiempo y luego las tres espaciales o las tres espaciales y luego el tiempo yo voy a usar primero la entrada cero es el tiempo y la entrada uno, dos y tres serán las correspondientes coordenadas espaciales r, teta y fi y este menos recuerden que es de la asignatura lorenciana de relatividad especial en donde uno tiene de nuevo por convención uno puede elegir menos, más, más o más, menos, menos menos aquí ya yo les estoy indicando cuál va a ser la asignatura que voy a estar utilizando y resulta que este elemento de línea que están viendo acá es justamente un elemento de línea en cuatro dimensiones que como lo construimos teniendo en cuenta el principio cosmológico ¿verdad? el hecho de que no importa en qué dirección miremos vamos a ver la misma distribución de materia este elemento de línea va a codificar eso y este elemento de línea en el contexto ya cosmológico se le conoce como elemento de línea Freeman Russell Walker o FRW más abreviado este elemento de línea que nos va a permitir medir distancias entre eventos en un universo que es homogéneo isotrópico y que además ese universo en principio teóricamente puede ser abierto si esto es negativo puede ser cerrado si esto es positivo o puede ser plano si esto es cero ¿ok? el factor este A este radio ¿verdad? con el que le dije que tuviésemos en mente ese radio se le conoce como factor de escala ¿ok? porque es un factor que precisamente está escalando cómo vas a moverte en cada una de las coordenadas y no necesariamente tiene que ser una constante en general puede ser una función en este caso de la coordenada temporal que ya en el contexto cosmológico pues esta coordenada T será el tiempo cósmico es el tiempo que uno que un observador mide cómo va evolucionando el universo pues desde que el universo es universo hasta el día de hoy de manera que esta A de T esta función ¿verdad? que es la que al final vamos a querer determinar ¿verdad? cuando agarremos las ecuaciones de Einstein tenemos que les había comentado ¿verdad? que tenemos que resolver unas ecuaciones diferenciales para la métrica en este caso la función que hay que determinar entonces las ecuaciones diferenciales van a involucrar derivadas en este factor de escala es resolver las ecuaciones de Einstein con la métrica de Freeman Russell Walker nos va a decir cómo evoluciona este tamaño del universo a medida que pues que avanza el tiempo cosmológico no sé si hay alguna pregunta hasta ahora ok si no hay preguntas les repito nada más que esta métrica uno lo obtiene de maneras más formales y rigurosas esto es como una manera a lo que nada más recurrimos de coordenadas esféricas y hasta lo último nada más recordar que en relatividad especial tenemos esto de la subnatura lorenciana y tenemos en realidad objetos cuadridimensionales pero del resto si no sabían nada de realidad general todavía más en forma pues con esto ya estamos encontrando cómo es cómo tiene que ser la métrica que describe el universo entonces la función a determinar acá va a ser este factor de escala que me habla de cómo va cambiando el tamaño del universo a medida que pasa el tiempo de hecho eso es lo que hace a relatividad general más ya fuera del contexto cosmológico incluso diferente en el sentido de que la métrica por ejemplo para la física de partículas la métrica es la de Mikonsky y esa métrica sus elementos son constantes todos aquí estamos hablando de que los elementos de la métrica son funciones de las coordenadas eso es lo que pasa en relatividad general y por eso el espacio-tiempo es dinámico el espacio-tiempo cada una de las entradas de la métrica que se puede poner de forma matricial verdad así como les dije que en el espacio Euclidio pues la métrica es la identidad 1-1-1 en un espacio hiperbólico como el de Mikonsky y cuatro dimensiones entonces tienes la métrica de Mikonsky menos 1-1-1-1 y lo de más 0 son números en todos lados va a ser lo mismo en relatividad general no en relatividad general tienes una métrica que tienes 16 componentes en general 4x4 y cada una de esas entradas son funciones de las coordenadas entonces donde te pares va a ser distinto dependiendo de cómo sea precisamente la geometría del espacio-tiempo eso es lo que estamos diciendo acá es que estamos considerando un espacio-tiempo de Freeman Russell Walker lo que se traduce en que la métrica va a contener en sí esta suposición del principio cosmológico donde la distribución de materia es homogénea e isotrópica y este radio en general no va a estar fijo este radio va a depender de las coordenadas ahora bien les dije que va a depender del tiempo ¿por qué no les dije que puede depender de las otras coordenadas también del R del T y del FI? pregunto ahora sí les pregunto a ustedes para que para que participen ¿por qué les digo que esa función ya les estoy diciendo que en general la métrica va a depender de las coordenadas ¿no? como la métrica codifica la geometría del espacio-tiempo pues la métrica en cada punto del espacio-tiempo va a tener algún valor no necesariamente el mismo en todos lados va a ser distinto y si cambian el tiempo pues quiere decir que esa cosa es dinámica ¿no? entonces el espacio-tiempo es una entidad dinámica que depende de las coordenadas y del tiempo de todas las coordenadas pues ¿no? del espacio-tiempo pero acá les estoy diciendo que A depende de T del tiempo cósmico que les estoy llamando no estoy diciendo que dependa también del R del T y del FI ¿por qué? a ver si ya no se durmieron tal vez para respetar la homogeneidad exacto porque tenemos que esta métrica en principio me está describiendo un espacio que es homogéneo isotrópico si yo pongo que ese factor de escala depende de teta por ejemplo ah eso quiere decir que ese tamaño del universo va a ser distinto en una dirección con respecto a la otra ah pero entonces eso ya me está rompiendo con isotropía ¿no? y precisamente como esto se trata de describir una distribución de materia homogénea isotrópica en un universo de gran escala pues mis funciones nada más tienen que depender del tiempo o sea su único cambio no va a ser por donde yo esté parado para eso tiene que ser siempre lo mismo estamos asumiendo principios cosmológicos es correcto para poder respetar el principio cosmológico la razón por la que van a cambiar mis cantidades geométricas y como vamos a ver más adelante mi contenido de materia tiene que ser nada más porque evolucione en el tiempo no debe depender de donde yo estoy parado espacialmente muy bien entonces por ahora ya tenemos la base digamos del aspecto geométrico para describir un universo homogéneo isotrópico a gran escala hablemos ahora del otro lado de la ecuación de Einstein que es el contenido de materia entonces para el contenido de materia hay diversas maneras de modelar pues diferentes contenidos dependiendo de la naturaleza y del tipo de materia en cuestión pero yo les voy a hablar de dos básicos que son útiles para describir tensor de energía momentum a escalas cosmológicas y uno es el polvo y el otro es el fluido perfecto entonces de hecho si uno vio un curso de relatividad especial y uno quiere hacer descripciones relativistas de partículas de conjuntos de partículas en forma de fluidos esa misma estructura que uno ve en relatividad especial se sigue manteniendo en relatividad general ok entonces por ejemplo para el polvo uno puede usar dos cantidades para caracterizarlo con qué cuadrivelocidad se va a estar moviendo ese fluido y cuál densidad propia tendrá ese fluido aquí en general estoy poniendo verdad que la densidad propia depende pues de la posición toda verdad obviamente en el contexto cosmológico por lo que acabamos de discutir vamos a decir que nada más va a depender del tiempo porque dependiendo del espacio estaría yo rompiendo con el principio cosmológico ok y a muy grandes escalas es lo que estamos suponiendo entonces para construir un tensor energía momentum con estas dos cantidades la manera es esta tengo este escalar verdad que es la la densidad del fluido y esta construcción a partir de los de las cuadrivelocidades entonces esto que está acá ya en términos de esas dos cantidades físicas yo puedo construir un tensor de energía momentum ok este estado fíjense que no no es T no es el tiempo cósmico que les hablé antes estado es el tiempo propio es decir es el tiempo que mide un observador que se mueve en el fluido por eso a este tipo de observadores se le llaman observadores comóviles porque van este sistema de referencia está evolucionando junto con el fluido en cuestión y la densidad propia pues es la densidad que mide un absorbador comóvil en el fluido ok todo esto pues es heredado del lenguaje relativista no todo esto entonces bien para el caso del fluido perfecto necesitamos tres cantidades no dos además de la cuadrivelocidad y la densidad vamos a también necesitar la presión en general vamos a tener que describir también cuál es la presión que tiene ese fluido de materia fíjense que hasta ahora no les he dicho de qué está hecho ese fluido de qué tipo de materia ahorita vamos a empezar en eso ahorita lo que quiero es caracterizar matemáticamente mi contenido de materia en un tensor en energía de momentum y lo que les estoy diciendo es que bueno voy a mostrarles dos tensores en energía de momentum muy frecuentes que es el de polvo y el de fluido perfecto en este caso fíjense que podemos construirlo de esta manera de nuevo todo esto yo se los estoy mostrando esto es algo que se puede ir construyendo poco a poco y llegar a estas expresiones yo se las estoy presentando de una vez para poder ir rápido al contexto cosmológico pero lo que quiero que noten es que tenemos esta misma estructura que para el polvo más el término por la presión el término de la presión que multiplica a estas expresiones de cuadril y velocidades y esta g minúscula que como ya les mostré en las dispositivas anteriores la clase de ayer pues es la métrica esta g minúscula es la que usamos para denotar la métrica y entonces ya aquí sí es distinto al caso de relativa especial porque aquí esta métrica obviamente no necesariamente va a ser mi congi va a ser la métrica del espacio-tiempo dinámico que estemos considerando en relativa general en nuestro caso pues ya sabemos cuál va a ser va a ser la métrica de Freeman Rubens o Walker que les acabo de mostrar entonces fíjense que cuando cuando el fluido perfecto la presión es cero u otra manera más correcta de decirlo cuando la presión es mucho más pequeña en su magnitud en comparación con la densidad pues este término lo podemos despreciar ante este y recuperamos el caso del fluido tipo polvo entonces el fluido perfecto es como una generalización de un tensor de un tensor de energía momentum tipo polvo ok entonces bien vamos a hablar ahora sí de qué es esta materia estos tensor de energía momentum tipo polvo tipo de qué están hechos entonces por un lado tenemos la materia que voy a llamar materia ordinaria y ustedes dirán bueno pero la materia está hecha de eso ¿por qué llamarla ordinaria? porque como vamos a ver hay otro tipo de materia que precisamente no es ordinaria porque no conocemos bien su naturaleza entonces la materia ordinaria en cosmología es lo que vamos a estar refiriéndonos a todo el contenido de materia que sí conocemos muy bien sus interacciones y que de hecho a nivel fundamental están descritas pues por la física de partículas o sea toda la materia que está hecha de las partículas del modelo estándar ¿no? este entonces tenemos por ejemplo a escalas cosmológicas nos referiremos a variones como todas estas estructuras estelares y galácticas que están hechas de la materia pues de la misma que estamos hechas nosotros y la mesa y la silla y la computadora y la tierra y el sol y toda la materia de la que están constituidas los átomos pues nosotros en general le llamaremos a esos variones no pero es que en los átomos también hay electrones electrones son variones eso es totalmente correcto solo que en el lenguaje cosmológico pues claramente estas estructuras hipermasivas la masa de los electrones no van a ser tan predominantes como el resto de la materia variónica aportada por protones y neutrones entonces todas estas estructuras realmente para fines prácticos le decimos variones ¿ok? también vamos a tener unas componentes que a diferencia de los variones van a ser relativistas estas son estructuras esto me va a otorgar mi contenido de materia a grandes escalas a fines prácticos es contenido de materia no relativista en comparación con la radiación o con partículas relativistas o ultra relativistas como los neutrinos y los fotones que para fines prácticos los neutrinos tienen masa muy 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 pequeñita los fotones pues no tienen masa entonces se propagan precisamente con la velocidad de la luz y entonces hacemos esa distinción dentro de la materia ordinaria entre variones que sería materia no relativista ¿ok? porque su masa en reposo es mayor que la masa el término cinético y la materia relativista o ultra relativista como los neutrinos y los fotones donde básicamente toda su energía o mucha de su energía es más que todo por su momentum y no por la masa en reposo que puedan tener en el caso de los neutrinos por ejemplo que tienen masa muy pequeñita entonces aquí nada más les pongo variones estructuras pues galácticas ya muy grandes escalas neutrinos hay muchas o diversas fuentes de neutrinos dependiendo de la energía ¿verdad? con la que son producidos incluso desde el Big Bang o neutrinos solares o en supernovas en aceleradores hay diferentes fuentes de neutrinos dependiendo de la energía con la que se produzcan y en fotones pues me estaré refiriendo a todo el espectro electromagnético tanto el visible como desde ondas de radio hasta rayos gamma todo eso son fotones y son fuentes entonces de radiación entonces cuando uno está estudiando el universo a grandes escalas uno ve diversas fuentes ¿verdad? de materia y energía uno tiene estructuras estelares que forman estructuras galácticas entonces uno tiene radiación ¿verdad? tiene luz visible de allí pero también con radiotelescopios por ejemplo uno puede ver entonces las señales de otros contenidos de materia de polvo que a lo mejor está ahí en las regiones interestelares de las galaxias que no vemos en esa parte del espectro y entonces las vemos con ondas de radio y así así uno tiene entonces diferentes maneras de ver el contenido de materia en el universo y entonces uno puede inferir cuánta cantidad de materia hay en cierta región que uno esté sondeando de materia ordinaria ¿qué materia que detectamos? no sé si hayan preguntas hasta ahora déjenme ver el chat creo que no ok creo que no continuamos entonces también hay otra componente que se llama materia oscura normalmente en la historia del descubrimiento de los constituyentes fundamentales de la materia pues si se ponen a ver ha sido como yéndose cada vez a lo más pequeñito cada vez que uno es capaz de estudiar más y más a escalas más pequeñas se han podido descubrir nuevas partículas y lo que ha constituido la construcción de este modelo estándar la materia oscura se ha descubierto mirando más bien en la otra dirección a grandes escalas ok desde los años 30 ya haciendo estudios de cúmulos de galaxias de la dinámica del clúster un clúster que se llama coma en los años 30 Fritz Zwicky un astrónomo suizoamericano estudió la dinámica de este clúster y se dio cuenta que las velocidades que él estaba determinando a partir de sus observaciones eran mayores a las que debería tener dado la cantidad de materia que él estaba infiriendo a partir de la luminosidad de los objetos etcétera entonces ya de los años 30 ya decía bueno hay algo raro aquí debería haber más materia debido a que estas velocidades que yo estoy viendo son más altas como para atribuírselas a ese contenido de materia que yo estoy infiriendo a partir de la luminosidad que estoy detectando más adelante en los años 70 el trono americano Vera Rubin pues hizo algo similar pero ella se dedicó a estudiar galaxias espirales entonces aquí les estoy mostrando Andrómeda en diferentes espectros en diferentes rangos del espectro electromagnético es decir en ondas de radio en infrarrojo en el visible ultravioleta y rayos X entonces si uno se queda con lo visible pues nada más estarás viendo algún contenido de materia que es el que pues emite luz en el espectro electromagnético pero si no si no vemos en ondas de radio ni vemos en infrarrojo ni en ultravioleta ni en rayos X no vamos a ser capaces de determinar otro contenido material intergaláctico como polvo por ejemplo etcétera que no emiten el visible entonces haciendo el análisis aquí le pongo el ejemplo para Andrómeda de cuantificar cuánta materia detectamos en diferentes rangos del espectro electromagnético si uno luego ve cuáles son las velocidades de rotación de las estrellas en las galaxias uno lo que uno lo que esperaría es bueno a medida que me alejo del centro galáctico debería caer esto como uno en R cuadrado como nos enseñó Newton uno debería uno debería tener una curva que a medida que me alejo del centro galáctico esto las velocidades de los objetos debería ir decreciendo porque pues me estoy alejando de hecho eso es lo que pasa con el sistema solar si ustedes agarran el sistema solar y grafican las velocidades de los planetas que están desde más al centro o sea Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno pues las velocidades van a ir decreciendo más altas Mercurio y van a ir decreciendo a medida que se van se van alejando del sol porque la atracción gravitacional pues va decreciendo ¿verdad? resulta que cuando uno hace eso para las galaxias no se observa eso a medida que uno se va alejando del centro galáctico pues la curva no decae sino que se mantiene más o menos constante alrededor de algún valor y entonces una manera de tratar de explicar ese fenómeno es bueno yo sé que yo sé que la cantidad de materia ¿verdad? va a estar asociada a la que me está produciendo el campo gravitacional me va a generar velocidades en partículas de prueba ¿verdad? basta con hacer la igualdad de energías por ejemplo energía potencial gravitacional con energía cinética ahí uno tiene la relación de velocidad con la masa que está causando el campo gravitacional ¿sí? de hecho de ahí sale que la velocidad al cuadrado debería caer como uno en R ¿no? bien entonces si yo si mis velocidades no decrecen ¿sí? la única manera al menos a ese nivel de poder tratar de explicar por qué es porque debe haber un contenido de materia que no estoy detectando y que es responsable de que las velocidades sean tan altas o más altas de las que yo esperaría dado el contenido de materia que yo estoy esperando entonces por eso se le llamó históricamente materia oscura quiero aclarar algo esta suele ser la evidencia que se suele mostrar porque fue una de las evidencias históricas junto con el clúster este coma que les mencioné antes hoy en día se tienen varias fuentes astrofísicas y cosmológicas de que existe una componente de materia oscura ¿por qué digo esto? porque a veces uno puede encontrar luego de que bueno yo tengo un modelo donde no tengo materia oscura yo propongo que es otra cosa y explico curvas de rotación de galaxia y resolver el problema de materia oscura no porque la materia oscura no es algo que esté manifestada nada más en curvas de rotación de galaxia está manifestada en muchas otras observaciones hay que explicar muchas cosas que involucran la presencia de materia oscura además de curvas de rotación de galaxia ok obviamente yo les estoy presentando esto ahorita nada más para introducir el tipo de materia y energía que tenemos en el universo pero les adelanto que no es la única fuente de información de que exista algo como una cosa llamada materia oscura ok entonces como no detectamos en ningún rango el espectro electromagnético esta fuente de materia hipotética la llamamos materia oscura no sé si hay alguna pregunta antes de que continúe bueno y otra cosa más que es más reciente y mucho más enigmático es lo que se conoce como la energía oscura resulta que y de esto creo que les podré mencionar un poco más adelante más en detalle en principio el espacio-tiempo de hecho como Einstein lo propone es que sea una entidad estática ok ¿por qué? porque al final del día para las épocas de Einstein no se tenían observaciones suficientes y uno ve las constelaciones desde tiempos ancestrales siempre donde están uno ve que siempre las estrellas permanecen básicamente en las mismas posiciones siempre lo mismo que las galaxias y entonces a fines prácticos si uno no podía ver con más detalle y con más profundidad los objetos celestes pues a fines prácticos uno puede hacer una descripción cuasi estática del universo y fue lo que Einstein propuso ok y entonces en las ecuaciones de Einstein él introduce o sea en las ecuaciones de Einstein así solitas daba origen a que el factor de escala evolucionara esa A ¿verdad? que dijimos que esa A evolucionara entonces para él detener esa A en sus ecuaciones de manera o sea que no tuviera una evolución y esa A se mantuviera constante él introduce un término que es el término de la constante cosmológica para poder dar una descripción de un universo básicamente estático a fines prácticos ¿no? resulta que en 1929 Edwin Hobart este astrónomo de observaciones de objetos galácticos lejanos él observa que la luz que están emitiendo esos objetos están corridas al rojo recuerden el efecto Doppler aquí está pasando es con la luz ese corrimiento al rojo lo que significa es que el objeto se está alejando ¿ok? recuerden el efecto Doppler por ejemplo cuando escuchan un carro ¿verdad? que viene pasando cerca de ustedes aumenta la frecuencia porque la longitud de onda se empieza a cortar porque se corta la distancia entre la fuente y ustedes luego ¿qué pasa? empieza a disminuir la frecuencia porque se empieza entonces a estirar la longitud de onda bueno eso también pasa con la luz y ese corrimiento al rojo lo que daba de esa luz que Hubble detecta las galaxias lo que indicaba era que esas galaxias se estaban pues alejando entonces no podía dar Einstein una descripción estática ante la evidencia de que el universo parecía estarse expandiendo ¿por qué razón se va a estar expandiendo? ¿por qué razón las galaxias se van a estar alejando? si nosotros sabemos que la gravedad es una fuerza de atracción y lo que hace es que el contenido de materia debería estarse toda atrayendo una con otra porque se van a estar alejando en esa expansión pues no lo sabemos y la fuente que hace que eso ocurra matemáticamente la codificamos básicamente es como estar parametrizando lo que desconocemos acerca de ese fenómeno que se observa es lo que llamamos entonces energía oscura y hoy por hoy esa constante cosmológica que utilizó Einstein para dejar el universo estático es el término que si uno asume que el universo no es estático ese término es justamente el que reproduce esta estas observaciones de que el universo se está expandiendo celebradamente y por eso observamos las galaxias que se alejan cada vez más preguntas hasta ahora no hay ninguna relación entre la materia oscura y la energía oscura ok entonces en principio en principio así como lo estoy contando ahorita la materia oscura es una componente del universo que es responsable de de que las cosas de que las estructuras que observamos colaxen gravitacionalmente y se formen ok yo les dije la muestra esta de de las curvas de rotación de galaxias pero en realidad si uno no considera que hay materia oscura dentro del modelo cosmológico de relatividad general uno se da cuenta que los objetos que observamos como galaxias y como los de galaxia ni siquiera llegarían a formarse si no hay materia oscura entonces la materia oscura realmente es la fuente gravitacional de mayor relevancia para que la materia que si conocemos la materia bariónica colaxe gravitacionalmente y empiece a dar a lugar a estas estructuras entonces en principio la materia oscura es una componente que es responsable de que gravitacionalmente los objetos colaxen y formen estas estructuras que observamos en el universo mientras que la energía oscura es más bien responsable de esta expansión acelerada del universo que está jalando a las galaxias cada vez más lejos entre ellas entonces en principio son como dos fuentes distintas pero ciertamente también existen propuestas teóricas de modelos cosmológicos donde unifican estas dos cosas por ejemplo proponen una una componente de materia que de alguna manera en algunas escalas se comporta como materia oscura y en otras escalas se comporta como energía oscura y entonces codifica ese solo contenido de materia codifica estos dos comportamientos digamos pero hasta ahora y como les mencionaré más adelante verdad porque así como está el modelo estándar de partículas está el modelo estándar cosmológico que es el modelo más aceptado para poder dar una descripción si bien no fundamental porque desconocemos todavía muchas cosas al menos una buena descripción fenomenológica del universo que observamos y en esa descripción entendemos que la materia oscura es una cosa y la energía oscura es otra cosa una se encarga del colapso gravitacional y de formar estructuras y la otra se encarga de esta expansión del universo que hace que arrastra las galaxias como la estamos observando actualmente muy bien entonces resumen del día de hoy tenemos las ecuaciones de Einstein tenemos el tensor de Einstein que codifica la geometría verdad de nuestro espacio-tiempo del lado izquierdo del lado derecho tenemos el tensor de energía momentum con el que vamos a describir nuestro contenido de materia presente en ese espacio-tiempo hasta aquí es relatividad general si nos vamos al contexto cosmológico de querer describir el universo en grandes escalas pues entonces ya hicimos la suposición de que vamos a considerar el principio cosmológico cuando asumo el principio cosmológico por el lado geométrico llegamos a que la métrica que describe un universo homogéneo isotrópico es la métrica de Freeman-Rose o Walker ok que depende nada más de una función que se llama el factor de escala a que está asociado con cómo cómo cambia el tamaño del universo a medida que pasa el tiempo esa función nada más tiene que depender del tiempo porque si dependiera de las coordenadas romperíamos con esto y por el lado del contenido de materia pues ya vimos que podemos describir materia tipo polvo y materia tipo fluido perfecto no les dije la aprovecho de comentarlo ahorita la materia el contenido de materia bariónico dijimos que era no relativista y el contenido de materia fotón y neutrinos que en conjunto lo llamamos pues radiación forma una componente de radiación es una componente de materia relativista que su energía su 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 contribución energía debido al momentum es mayor que su masa en reposo a diferencia de los bariones que su masa en reposo es la mayor contribución a diferencia de su momentum la materia tipo polvo se describe en términos de cuadrivelocidad y densidad y fluido perfecto cuadrivelocidad densidad y presión entonces la materia bariónica básicamente no ejerce presión la contribución de su presión es muy pequeña en comparación con la densidad de energía en reposo y entonces la materia bariónica la describimos como un tensor en ese momento tipo polvo nada más ocupamos la densidad mientras que para la radiación pues también como ven de los cursos electromagnéticos de electromagnetismo verdad la presión de radiación que surge debido a partículas relativistas como los fotones eso sí que ejercen presión ok entonces para para fotones y neutrinos que son partículas relativistas vamos a considerar que eso además de densidad también van a tener presión como es el caso para la materia oscura y la energía oscura resulta que de lo que hemos aprendido las últimas décadas de la materia oscura aparentemente la materia oscura se comporta también como los bariones en el sentido de que lo podemos describir con un tensor de energía de momento tipo polvo entonces la materia oscura en principio para el modelo estándar cosmológico va a ser un como un tensor de energía de momento un tipo polvo ok y para la energía oscura pues es parte de lo de lo de lo raro cuando uno lo trata de interpretar como si fuera un fluido también que forma parte del universo porque en ese caso como su función es que no haya esa atracción gravitacional sino no solo contrarrestarla sino ganarle a la tensión gravitacional al punto de que se esté expandiendo el universo y se estén alejando entre sí la presión va a tener presión y esa presión suele ser negativa ok pues es raro porque los contenidos de materia que conocemos digamos de materia ordinaria pues no hay tales cosas como presiones negativas si uno considera una descripción matemática tipo fluido a la componente de energía oscura su presión sería algo que es negativo entonces el resumen es ese tenemos que encontrar entonces nosotros cuáles son las ecuaciones de Einstein si para la métrica de Freeman Russell Walker lo que se va a traducir en ecuaciones diferenciales para el factor de escala y eso resolverlo para cierto contenido de materia sean variones sean fotones sean materia oscura sea constante cosmológica y es lo que entonces vamos a hacer a partir de mañana resolver las ecuaciones de Einstein para un universo Freeman Russell Walker para diferentes contenidos de materia materia variónica radiación materia oscura pues materia oscura y constante cosmológica creo que nada más quedan pocos minutos prefiero dejarlos para preguntas comentarios dudas bueno es entonces según lo que ha mencionado es esperar que que la materia oscura se encuentre en todas las galaxias sí de hecho también han habido artículos donde se encontró una galaxia sin materia oscura lo que pasa es que las estimaciones del contenido de materia oscura pues dependen de varias cosas depende de cómo tú estás estimando la distancia a esa galaxia cómo estás estimando la información sobre dependiendo de la forma de la galaxia también yo les hablé de galaxias espirales pero también hay otro tipo de galaxias esferoidales por ejemplo donde no hay como una curva de rotación sino que están más bien uno habla de una velocidad de dispersión porque se mueven ya de manera aleatoria en esa región esferoidal entonces depende de varias cosas cómo infieras la cantidad de materia oscura pero sí en principio todas las galaxias tienen halos de materia oscura es lo que hasta ahora se se considera para darle esa explicación primero al hecho de que existe esa estructura confinada galáctica y segundo que tenga la dinámica que tenga en lo que respecta a sus velocidades bien sea velocidades en curvas de rotación en galaxias espirales o velocidades de dispersión en estas otras morfologías de las galaxias en principio la hipótesis de materia oscura es lo que mejor explica esas observaciones muy bien y bueno como la distribución de materia oscura sería siempre únicamente en lugares cercanos a las galaxias o en las galaxias o también hay pues podría ser digamos homogénea la distribución de densidad de materia oscura bueno entonces lo que resulta es que nosotros estamos asumiendo homogeneidad de isotropía a muy grandes escalas a todas o sea se tiene que esa componente de materia oscura está también muy presente en todas las etapas del universo no es solamente algo que está ahí confinado en las galaxias esa componente de materia como la materia también que conocemos pues en principio surge desde el Big Bang y todo este proceso que hablaré más en detalle de esa historia cósmica de nuestro universo en principio esa componente de materia oscura también está desde edades tempranas del universo y tiene que estar porque para el momento en el que ya se empiezan a poder unir átomos para formar estructuras más complicadas y tener regiones vastas del universo con ese contenido de materia si no hay materia oscura ese contenido de materia ordinaria por sí solito no es capaz de colapsar gravitacionalmente para formar las cosas que vemos entonces la materia oscura está presente también en todas las edades del universo a muy grandes escalas y su distribución yo les voy a mostrar más adelante de hecho al principio al principio de las clases les mostré una gráfica que tenía que ver con la distribución de materia esta que está acá esta gráfica representa cómo está distribuida las estructuras en el universo entonces más a la izquierda son estructuras cada vez muy muy grandes y a medida que nos vemos a la izquierda quiere decir que estamos viendo estructuras cada vez más pequeñas formadas estos son datos de diferentes fuentes de observaciones y la línea azul esta línea azul que pasa por todos esos puntos es la línea si tú resuelves las ecuaciones de Einstein con materia oscura si tú no consideras materia oscura y consideras pura materia ordinaria esta curva no es capaz de describir estos datos eso quiere decir que la materia oscura tiene que estar distribuida también en todas las escalas donde estamos observando todas estas estructuras para poder explicar por qué es que vemos precisamente esas estructuras de esos tamaños a diferentes escalas del universo entonces esta gráfica te habla un poco de esa distribución de la componente de materia oscura en el universo si no consideramos que hay materia oscura pues no somos capaces de explicar esto lo que le decía acá también este saltito aquí que dan estos datos sin materia oscura fíjate qué es lo que predice el modelo de relatividad general sin materia oscura no es capaz de explicar este este esta montañita aquí esa montañita es debida precisamente a la presencia de materia oscura en el universo entonces si está distribuida en a grandes escalas también y tiene que estarlo para poder dar lugar a que se formen todas esas estructuras de supercúmulos de galaxias cúmulos de galaxias y galaxias no es movernos de izquierda a derecha estructuras más grandes estructuras más pequeñas entiendo muchas gracias yo tengo una pregunta si adelante si todavía puedo preguntar si adelante adelante ok bueno digo yo no se los si no sé cómo estamos con el tiempo por mí hablamos adelante adelante ok hasta dónde hasta dónde está nuestro entendimiento de qué es la materia oscura o sea sabemos que debe haber materia oscura eso ayuda a que la la teoría sea más acorde a los experimentos pero pero bueno sabemos no es antimateria no no es materia tampoco así es o sea hasta dónde hemos llegado en el entendimiento de qué es esto sí gracias por la pregunta está muy buena efectivamente poco a poco hemos ido descartando qué es ok entonces en ese sentido se han podido descubrir qué tipo de propiedades debería tener y de hecho es lo que ha llevado a que se construyan muchos diversos experimentos terrestres tratando de detectar esta elusiva partícula de materia oscura hay varias cosas hay varias cosas que se pueden decir al respecto mira lo primero es estamos asumiendo que la materia oscura es un nuevo tipo de partículas hasta donde he hablado lo que está detrás es eso estamos asumiendo que la materia es un nuevo tipo de partícula bajo esa suposición de que la materia oscura va a ser un nuevo tipo de partícula qué propiedades tiene que tener la partícula ya sabemos que no puede ser ninguna de la materia conocida porque cuando hacemos diversas observaciones la materia conocida por sí solita no me es suficiente para explicar la dinámica del universo y ojo lo que estoy diciendo no dije galaxias dije el universo hay muchas manifestaciones a muchas escalas del universo donde tiene que estar presente esa componente de materia oscura porque si no ni siquiera daría lugar a que se formen galaxias si no se forman galaxias no sé si se formó la vida láctea ni existiríamos ahí sí más o menos como la pregunta de ayer sobre la existencia de la vida etcétera sin materia oscura eso sí es clarísimo no existiríamos no se formarían estructuras que den lugar a galaxias a estrellas y a todo lo demás entonces si asumimos que es una partícula lo que se sabe ahora de hecho el modelo estándar cosmológico asume que la materia oscura es fría y cuando usan el término frío se refieren a este hecho de que si la modelamos verdad como como un conjunto de partículas del que vemos macroescarbicamente su efecto gravitacional su energía es cinética es baja en comparación con por eso se comporta como polvo por eso se comporta como la materia bariónica su energía en reposo es la que predomina más que su contribución de momentum y como rayos sabemos eso porque entonces si uno modela la materia oscura con partículas con más energía cinética imagínate por ejemplo en algún momento se pensó que los neutrinos como eran tan elusivos y nos están atravesando ahorita un montón de neutrinos y no nos damos cuenta y no interactuamos con casi nada en un principio se pensó que los neutrinos podrían ser materia oscura pero los neutrinos son relativistas y qué pasa que si uno lo piensa como partículas entonces cada vez que quiera formar estructuras estos neutrinos con la energía que tienen desbaratarían muy fácilmente cualquier estructura que se fuera a formar entonces con una materia oscura como neutrinos costaría más tiempo formar estructuras como la que vemos y entonces cuando uno coteja modelos de materia oscura que de hecho se llaman hot dark matter materia oscura caliente porque son partículas relativistas se formarían menos estructuras de las que vemos porque la presión que ejercen estas partículas relativistas desbaratarían cualquier cosa que quieran claser habitacionalmente está la materia oscura tibia también donde ya más o menos entonces la energía cinética se compara más o menos con la del reposo y entonces ahí sí da lugar a que se formen un poquito más de estructuras pero igual se forman menos de las que vemos y entonces el modelo se llama cold dark matter materia oscura fría por eso porque si uno modela la formación de estructuras en el universo bajo la hipótesis de que la partícula esta se va a comportar como polvo no va a tener presión su energía en reposo es más grande que la ciencia que pueda tener ahí sí el universo que observamos y todas estas cosas las simulaciones etcétera si muestran un mejor una mejor comparación un mejor contraste con lo que uno tiene de los datos entonces ya sabemos que al menos como lógicamente se tiene que comportar como una partícula tipo polvo si asumimos de nuevo es una partícula una partícula tipo polvo se quiere decir que no puede ser relativista no puede ser algo así como un neutrino precisamente tiene que tener otras propiedades ¿qué otras propiedades sabemos que puede tener? bueno si las modelamos como fluidos ya sabemos que va a ser un fluido tipo polvo si queremos pensar a nivel más fundamental como tú dices ¿pero qué es? la respuesta rápida es que no sabemos hay muchas propuestas hay muchas propuestas de qué partícula a nivel fundamental puede ser hay una propuesta que es que sea un bosón despincero es decir un campo escalar y esos modelos con campos escalares asumiendo que la materia oscura está hecha de estos campos escalares en los últimos años ha agarrado mucho auge porque porque resulta que sí se ha puesto a prueba de escribir muchas cosas no solo galaxias sino escalas cosmológicas también este tipo de gráficas por ejemplo y este tipo de simulaciones se han hecho proponiendo que esta materia está hecha de estos campos escalares y resulta que da una buena descripción ahora ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no te termino de decir son esos campos escalares? porque no hemos detectado una partícula campo escalar con las propiedades que tiene que tener con la masa que tiene que tener etcétera pero al menos a nivel cosmológico para la descripción del universo parece ser un buen candidato para describir la componente de materia oscura en el universo y existen otros modelos o sea el punto importante es cualquier modelo que pretenda decir este modelo describe la componente de materia oscura en el universo tiene que pasar muchas pruebas tiene que pasar estas pruebas tiene que hacer buenas simulaciones que reproduzca la estructura que uno observa tiene que ser capaz de mantener la dinámica de los cúmulos de galaxias de las galaxias se tiene que pasar un montón de pruebas cosmológicas y escalas galácticas también para que realmente en la comunidad haya como ok este modelo como que puede explicarnos de donde sale esa componente de materia oscura pero al día al día no se sabe no se sabe realmente cuál es la componente fundamental de la materia oscura de nuevo si asumimos que es una partícula porque hay otros modelos en el mercado donde dicen no es que no es una partícula lo que está mal es la realidad general hay que hacerlas como lógica tenemos que cambiar la ley de gravedad entonces hay que modificar no hay que meter un tensor de energía momentum con algo nuevo sino que la materia es la ordinaria y ya y lo que hay que cambiar más bien es el lado izquierdo hay que cambiar la geometría hay que cambiar la concepción de cómo entendemos la gravedad en términos del tensor de Einstein ya a escalas como lógica eso no es lo que describe bien la dinámica del universo hay que cambiar eso entonces existen teorías de gravedad modificada en donde tanto la energía oscura como la materia oscura realmente son modificaciones a la parte geométrica a escalas cosmológicas entonces por eso depende un poco de la postura que consideres la pregunta de qué es va a tener una vertiente u otra lo que sí te puedo decir es que al día de hoy lo que se tiene es un modelo estándar cosmológico donde la materia oscura es algún tipo de partícula que se comporta como tipo polvo y la energía oscura como les había mencionado antes está dada por el término este de la constante cosmológica que había introducido Einstein y que es esa constante cosmológica donde salió también es un área de investigación vasta sí estaba bueno hace algunos años vi un paper bueno me tocó investigar el paper verdad por una clase de la carrera ok y bueno estábamos discutiendo con el profesor que realmente este término de materia oscura sonaba un poquito a la solución del éter en el siglo pasado sí entonces qué tan qué tan parecido podría ser esta solución como decir bueno quizás la materia oscura es demasiado conveniente o o se puede decir no realmente se necesita este término y debe existir Francisco sí no sólo una disculpa no sé si la jornada ha sido largo si puedes comenzar mañana respondiendo a esta pregunta de repente sí por mí no hay ningún problema claro muy bien entonces David cierra usted es el host ahorita cuando entró se le puso si me lo pasa no 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 o sea con palabras ah claro yo pensaba que este nada pues sí la jornada de hoy pues fue bastante buena empezamos hablando desde gravitones y pasamos por radio gamma y todo lo demás hasta por diagnósticos y todo eso agradecer a todos los que estuvieron hoy hoy nos llenaron bastante tuvimos la visita de Maldacena y pues tuvimos una muy buena jornada cerramos con estos cursos muchas gracias Francisco también por el curso un curso muy bueno estoy seguro que mucho les ha gustado y nada gracias a todos y nos volvemos a ver mañana a las 9 siempre gracias a ustedes que descansen gracias a Francisco por responder sí mañana continuamos listo gracias muchas gracias 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 gracias